para tener este evento en el día de hoy para discutir un tema tan importante que son no solamente la libertad en Cuba, sino también los derechos humanos que se dan respetar. Una de las cosas que han cambiado en este siglo es el acceso a la información que existe a través de todo el mundo. Y la razón por la cual el pueblo cubano no tiene acceso a la información es muy simple, porque el régimen cubano no puede sobrevivir acceso a la información. El régimen cubano no puede sobrevivir una época en la cual el pueblo de Cuba puede comunicarse libremente entre ellos mismos y también comunicarse con el mundo y a la misma vez tener información sobre la realidad que está pasando a nivel mundial. Y esa es la razón por la cual el régimen cubano no permite acceso a información. Creo que vamos a discutir varios temas. Creo que personas de buenas intenciones que desean la libertad y el progreso para el pueblo cubano tienen diferentes ideas como lograr eso. Al final del día creo que lo más importante de recordar es que el régimen cubano es un régimen que sabe exactamente lo que está haciendo. Están tratando de regenerar ingresos para su gobierno para mantenerse en el poder y buscan aperturas tecnológicas para poder lograr eso. Pero a la misma vez saben que no pueden abrir mucho, porque si abren mucho, pues entonces pierden el control. Y para nosotros que deseamos la libertad política en Cuba y el respeto a los derechos humanos, nuestra obligación es de buscar maneras en las cuales a través de nuevas tecnologías se le puede dar acceso al pueblo cubano, a información que nos ayuda a comunicarse entre ellos mismos y al mundo en general. Así que le doy gracias a estas dos entidades, a Google y también a Heritage Foundation por tener este evento en un día de hoy y a todos ustedes por ser parte del evento. Ya lo ingresamos. Muchas gracias. Gracias.